Hola familia, ya estoy otra vez por aquí, pero esta vez hablando más despacito. Y es que hay cosas que no cambian y otras sí, como nuestros gustos e intereses. Un día estoy pensando en comprarme un patinete para ir al trabajo. Y en otros me quiero ir a Bali a descubrirme a mí mismo. Y en otros me da por hacer paracaidismo, que dicen que eso hay que hacerlo una vez en la vida. Y es que es normal cambiar. Y en Maffre acompañamos tu cambio. Una campaña que cambia tanto como tus intereses, planes, gustos, objetivos, caprichos o necesidades.